hola amigos bienvenidos sean a este nuevo vídeo en esta oportunidad aprenderemos a crear imágenes con inteligencia artificial en canva esto realmente es muy fácil y sencillo de hacer de esta forma si no tenemos la posibilidad de crear imágenes con inteligencia artificial a través de plataformas como leonardo dalit midjourney o stability fusion lo podemos hacer gratuitamente desde canva y de esta forma podemos darle un toque creativo a nuestros diseños verdad y cómo lo hacemos bueno nos vamos a ir al panel izquierdo de la pantalla verdad y podemos observar que en la parte de abajo tenemos la opción de apps aquí vamos a seleccionar en apps y automáticamente canva nos lleva a la opción de crear un texto a imagen o de convertir un texto a imagen verdad simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar esta parte verdad y automáticamente nos aparece describe la imagen que quieras y la crearemos para ti esto incluye objetos colores lugares entornos y personas también tenemos la posibilidad de escoger el estilo que nosotros deseemos en este caso vamos a darle en el botón de ver todo y nos aparece si queremos nuestra imagen en forma de fotografía en color vibrante minimalista neón fílmico o arte digital lúdico retro 3d modelo 3d arte conceptual psicodélico gradiente ensueño anime retro y anime verdad de esta forma podemos también observar que tenemos las opciones de bellas artes y aquí tendríamos la opción de lápiz de color acuarela vitral e impresión de tinta pero simplemente vamos a regresar verdad vamos a regresar al cuadro donde tenemos que colocar nuestro pronto en verdad tenemos que darle la descripción de la imagen que queremos crear en este caso vamos a escribir rápidamente dinosaurio verdad como un ejemplo un dinosaurio bebé y de esta forma nos vamos al botón de crear tu imagen vamos a seleccionar aquí y canva ya nos está viendo el texto a una imagen con inteligencia artificial podemos observar que dice lleva tiempo en plasmar las imágenes que se te ocurren espera mientras generamos dinosaurio bebé de esta forma podemos observar que ya tenemos cuatro estilos verdad canva nos ofrece cuatro imágenes en este caso simplemente escogemos o seleccionamos la que queremos vamos a seleccionar esta y automáticamente nos lleva a nuestro diseño verdad a nuestra página aquí podemos observar que la podemos arrastrar hacia una esquina y de esta forma podemos agrandar nuestra imagen hecha con inteligencia artificial solamente escribiendo un texto de esta forma podemos hacer lo que nosotros deseemos verdad vamos a colocar vamos a empezar de nuevo nos vamos al botón de empezar de nuevo vamos a escribir perro en playa verdad rápidamente recuerden que podemos darle datos más específicos a la inteligencia artificial de canva verdad podemos darle pronto específicos de lo que queremos en este caso para este ejemplo para que sea más rápido simplemente estoy cogiendo seleccionando un texto verdad que sea muy genérico para que ella automáticamente genere a través de lo que ella tiene en la plataforma en este caso perro en la playa y quiero que esta vez sea en anime retro vamos a seleccionar esta opción a ver que nos genera verdad luego de seleccionar vamos a crear tu imagen y de esta forma ya canva automáticamente nos está transformando nuestro texto a una imagen con inteligencia artificial esperamos unos segundos a ver qué imágenes nos ofrece esta plataforma que es totalmente gratuita verdad de esta forma podemos observar que nos está dando una imagen con un perro en la playa verdad de la opción que nosotros le dimos vamos a seleccionarla y aquí tenemos nuestra imagen con inteligencia artificial verdad vamos a agrandar la página para que puedan observar vamos a otra página nueva vamos a regresar vamos a regresar empezar de nuevo y vamos a escoger lo mismo perro en playa para que puedan observar los cambios que nos ofrece verdad en este caso vamos a escoger la selección de acuarela vamos a seleccionar en acuarela crea tu imagen y de esta forma nos va a dar cuatro diseños nuevos en forma o con estilo de acuarela recuerden que los prompts o las descripciones se la pueden dar en forma específica para que obtengan una mejor imagen verdad en este caso vamos a seleccionar y de esta forma obtenemos nuestras imágenes solamente con escribir un texto verdad en canva y lo mejor de todo que es totalmente gratis bueno amigos eso sería todo en esta oportunidad espero les haya gustado espero que este contenido les sea de utilidad y si es así no olviden compartirlo y suscribirse